¡Aquí! Vamos a poner una maricola. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le ganó? ¿Untas, Asita es una pelota? ¡Uy, él cayó un pito aquí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a comer! ¡Somos muy divertidos! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Para que ese es el primero ahí! ¡Cuatro de... ¡Esto es para Lía! ¡Está bien alcanzado! ¡Maldemos más! ¡Maldemos una pelotita! ¡Vamos! ¡Maldemos para ti! ¡Maldemos, dormir! ¡Gracias! 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 ¿Tu le chita y a dormir? Sí, sí. Diga, empieza grabando la panza. Déjame para mí si me la botó. ¡Gracias! 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 ¿Dónde haces que Satanás tú Boulder? ¡Gracias! ¿Dónde vas a 2.0 así? Deja tú coding que tenían esto. No, gracias! Têmes de SS... ¡Asia! ¡Gracias! ¡Stanian! Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? ¡Qué rico! ¿Otro café? ¡Sí! ¡Yo me abierto! ¿Me dan agua? ¡Ay, lo siento! ¡Ay! Sí, está mi cabello. ¡Sí! Agarró la raza. Agarró la raza. ¿Ya? ¿Ya está listo? ¿Sí? ¡Sí! 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 Gracias.